Buenos días amigos y seguidores del portal técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Seguimos con Jesús Triguero en Lillo a día 6 de septiembre y esta vez estamos viendo la variedad macaco, ¿verdad Jesús? Sí. Ya vimos esta plantación, esta variedad en las jornadas técnicas que tuvimos de presentación de macaco. Aquí en Lillo, eso fue en mayo, ¿os acordáis? 14 de mayo. Entonces vamos a ver un poco cómo está la almendra, todo el tema de la maduración que tiene macaco, para que os hagáis una idea con respecto a la maduración de penta. Y veamos un poco en general cómo es el árbol. Verdaderamente el árbol ha crecido mucho, ¿no? Mucho, mucho. Tenemos nuevos vistos, nuevas ramas. Es mucho grande que penta y la precocidad que tiene entre la producción es impresionante. Vamos a ver en detalle cómo es la plantación, ¿vale? Bueno Jesús, la verdad que ya nos quedamos asombrados en la charla, vamos, en la presentación de penta y macaco sobre todo, cuando hicimos en mayo, ¿os acordáis? Sí, y nos quedamos un poco viendo la gran, grandísima cantidad de almendra que este árbol atesora. Bueno, ya hemos visto en el árbol madre este año, que sigue siendo una burrada lo que da, pero en árboles chiquitos, pensad, amigos, que esto se plantó ¿cuándo, Jesús? Pues el 15 de junio del 2019. 15 de junio de 2019, con lo cual tiene dos añitos, ¿no? Sí, eso es, y unos tres meses. Dos años y tres meses, fijaros. Bueno, el año pasado, como vimos, se le dio este corte, ¿verdad? En invierno, ¿verdad? Y ha crecido de este corte para arriba, ¿veis? Porque esto se pinzó en invierno, aquí. Pero verdaderamente lo bueno que ha hecho este árbol es que es un árbol que ha ramificado bastante, ¿verdad? Y luego fijaros la altura que ha cogido y, sobre todo, la producción que ya alberga, ¿verdad? Que tiene que tener un par de kilos o tres de casca de pago. Sí que es verdad que no todos están así. Si estuvieran todos así, sería lo que sí que estamos de acuerdo, que este que creció un poquito más, ¿verdad? Pues fijaros cómo están. Aquí tenemos en este lado la penta, ¿verdad? La penta, eso es. También ha crecido bastante, ponte ahí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, claro, ha crecido bastante, pero no tiene almendra. ¿Por qué? Tiene menos producción, tiene un puñadito. Tiene un puñadito pequeño. Entonces ha crecido, como veis, los mixtos han crecido desde el corte que se le dio aquí, ¿veis? Desde el corte que se le dio aquí en esta altura, a esta altura más o menos, se le dio el corte, ¿veis? Pues ha crecido, fijaros. Ha crecido también una barbaridad, ¿no? Lo que sí que es verdad que este árbol ya también de penta está preparado para el año que viene, ¿no, Jesús? Eso es. Ya tenemos preparado para una buena cosa, está para el tercer año. Vaya. Importante de todo esto, ¿verdad? Es una cosa que os voy a explicar y es que ahora, cuando llegue invierno, tendremos que coger todas esas ramas largas que se ven, ¿verdad? Todas esas ramas y ¿qué hay que hacer, Jesús? Perfecto. Perfecto. Fijaros. Exactamente. Terminan los anticipados, que serían estos, ¿verdad? Eso es. Terminan estos, pues un poquito más arriba, dejándole cuatro dedos, es decir, por aquí más o menos, ¿verdad? Por aquí. Limpiar un poquito por dentro y bloquearlo. Cortarlo aquí para que vuelva otra vez a ramificar ahí arriba, ¿vale? Limpiar por dentro, ¿verdad? Eso es. Y todas estas ramas así largas se despuntan un poquito y ya se quedan. Pero de todas maneras, esto, si te parece bien, vamos a hacer una nueva jornada técnica de poda aquí en Lillo, en diciembre, ya avanzamos, que va a ser entre diciembre y enero, en función de la disponibilidad de tanto del aula que nos presta siempre, el ayuntamiento de Lillo, que siempre nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Eso es. Y también la disponibilidad un poco también de la caída de hojas, porque a nosotros lo que nos interesa es que el árbol se le caiga a la hoja para poder demostrar perfectamente qué poda hay que hacerle a estos árboles tan pequeños. Bueno, Jesús, pues la verdad que esto está impresionante. Mira, aquí tenéis otro macaco, veis que ha crecido muchísimo. En fin, esto, esto la verdad que está impresionante, impresionante. A nivel de maduración, fijaros, que depende de cómo esté, es decir, este que ha sufrido más, está ya casi para recolectar, ¿veis? Sin embargo, ahora os voy a enseñar un árbol que tiene macaco también, tiene almendra, tiene menos, pero más gorda, tamaño y todavía no ha abierto. No ha abierto, va muy despacio. No ha abierto, va un poquito más despacito, porque, claro, este árbol, al tener tantísima almendra, pues un poquito más despacito. Pero fijaros, este, qué tamaño de almendra tiene este macaco. Entendemos que es una penta mejorada, como decía Jesús, del Cebas, que desde aquí los saludamos, ¿no? Eso es, muchos saludos a Jesús. Jesús, a Federico y Centa, a PPGA, al equipo de Cebas Fruit, ¿verdad? Y bueno, amigos, pues ha sido un día, una jornada muy bonita aquí en Lillo, ¿verdad? Os esperamos. Hasta entonces, amigos. Venga, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.